¡Suscríbete! Vale, vale Uy, 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 hermano Qué mal va esto, ¿no? Qué mal va esto Yo no sé qué tiene Cube, yo no sé qué tiene ¿Mande? Sí, 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 esto, esto pega Uf, pega Uf, uf, uf Cubecraft, si ya estás mal en el Skyward Por tus putos hackers, todavía viene a estar mal En el Skyward, por tu puto lag Y es para rematarte, hola Day, ¿cómo estamos? Güey, 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 güey No sé por qué no le invitamos a la llama, pobrecito Es que el vato no tiene Skype, güey Por Discord Ah, sí Pero ahorita ya no vamos a cambiar ya Pero el Discord no me ha dado a mí De manera Igualmente ahorita no iba a cambiar ya Ahí se queda, ¿no? Me da bastante pena Pero No es que yo lo he llamado acá Sino que Como es un pesado este vato Es muy pesado O sea, me escribe cada 10 segundos Entonces Me ha llamado Me ha llamado Me ha llamado A veces la mentira a mí me miente, ¿no? La mentira A mí Me miente, vale Yo me vuelvo loco Si Dani es mi YouTuber favorito A la final A la final lo sigo viendo en sus videos diarios de GTA GTA 5 A ver, espérate Voy a por un rojito por acá Fuera A la No, es que hay un rojo Que tiene Bastantes cosas Y lo he matado Y hay otro Que me está jodiendo los merengues Que también lo voy a matar Que también Te voy a matar Ah, que son dos Vale, vale Uno menos A la verga, casi No, sí, sí, sí Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos No, me va a matar Me va a matar Uf, lo acabo de matar De milagro Pero lo acabo de matar Estoy muy frío No Me viene otro rojo Me viene otro rojo Y ya estoy muertísimo Yo mejor no Y pues un bloque antes de caer ¿Por qué no me tiraran? Estoy más muerto, hermano Con los rojos estoy muerto Si me viene alguien estoy muerto Llevo media vida O sea, ya está muerto Uno menos que me una vez llegado No Aún sigo vivo, sigo vivo Tranquilo Tarararara 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 Esos bajones de FP No me gustan Ah, yo por los rojos ¿Eso tiene pico? Eh, sí Pero Acá hay uno que está yendo por los verdes Entonces yo también me voy por los verdes Yo estaba yendo por los verdes Pero me quedé un azul por detrás Y casi me tiré Y pues un beijo antes de caer Y ya me canteaba la Uf, uy, 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 uy Fuera Tira para abajo Tira Tira para abajo ¿Viene a los verdes, porfa? Ah, muy bien Después viene Después Cuando le diga Por favor, venga Ahí va a venir ya A ver Hermano, hermano Yo aquí Contigo No quiero tener problemas A la verga A ver Hijo de tu madre Te voy a poner bloque tras bloque Necesito Alguien acá en los verdes Alguien, alguien, por favor Toma La que te acabo de dar A ver, amigo Por favor Tira para abajo Por favor Estoy más muerto ¿Dónde me llegan a picar estos bloques? Estoy muertísimo Estoy muertísimo Por favor ¿Dónde estaba el huevo aquí, por favor? A ver Espera No me va a gustar A ver A ver Ya Ya la palme Ya la palme Yo ya estoy más muerto Pero no más Que no me han avisado Aquí yo Me lo furulo uno por uno Venga Tira, 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 tira Tira, tira Tira, tira 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 para abajo No Ya valí Ya valí Es que Si nadie me viene a ayudar O sea Aparte de que es pesado Me deja abandonado A ver Pues yo no ¿Dónde se estoy? Aquí en la isla De bajones de FPS Le he dicho Estaba yendo a los verdes Media hora ahí Empanado Para decir que luego me han matado Ah, les doy por los verdes Espérese Pero vamos todos juntos Seamos Compañerismo Amor Comprensión Y ternura A ver Ay, casi me caigo Es que soy muy frío Eh, sí, sí Ya antes he grabado Una durmiendo Prácticamente Tranquilo Que recién me levanto Es mi tercera grabación Y estoy grabando Porque el jueves me voy de viaje Y ya lo he dicho Ya esto de que el jueves me voy de viaje Está más dicho Está más dicho Que el jueves me voy de viaje Pero la cosa es que Necesito dejar los videos programados Porque si no Aquí Yo no quiero dejarlo sin video a nadie Uy, si me voy por la isla de nosotros Se voltó a la isla de nosotros ¿Un verde? Sí Tranqui Aquí Aquí está Don, don Don Gober Ayudando a la comunidad A ver Ya Que yo no voy a matarlo a usted Así que Fuera Sí, ya A mí me mató Es que soy súper Frío Fuera 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 Hermano 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 Aquí tengo un verde Inténtelo Que por cierto Ay, ay, ay Se me metió Se me metió Tengo un verde Que aquí no hago nada Aquí, aquí, aquí Yo no hago nada Está botando cosas Pero es que me va Me va a terminar Fulminando Me va a terminar Ya perdimos Yo corro más bien Y lo tiro Porque lleno el puente Fuera No, yo tengo un verde acá También me estoy dando con él De madrazos Amigo, amigo Mira, mira, mira Está bien Uno por uno Yo a ustedes me los fulmino Ay, hijo de puta Qué lallado que vas Qué lallado que vas Qué lag que llevas Anda, tira Tira, tira Tira, tira Pero tira Bien tirado Tira Venga Uno por uno Yo me los fulmino A los verdes Hermano Uno por uno Les estoy haciendo Una masacre Vaya masacre Les he hecho Vaya masacre Masacre Tenemos un problema Un problema muy grande Tenemos, Alan Somos el único equipo Que no tiene juego Y aparte el rojo Que ya es el rojo Ya se lo cagaron Hace mil años Vale, hop A ver Voy a la isla Voy a la isla Dai creo que ha muerto Dai ha muerto Hemos perdido A uno Ah no Esta es la isla verde Pendejo Necesito ir a la isla amarilla ¿Dónde esta? La amarilla estaba al lado De la verde No Esa es la azul Vuelta a ver Lo que y me escapo Lo que y me escapo Venga hasta el medio Y yo lo cubro Venga al medio Y yo Yo Listo ya Escapé Lo cubro Escapé Acá abajo Espérame ahí No No, 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 no Hijo de puta Y todavía creo que es hacker Todavía creo que es hacker Creo que es hacker Creo que es hacker Ya vale Ya vale Ya Si no corro Ya vale Y todavía No Este vato tiene algo aquí Que a mi No me vas a mentir No Que hijo de puta Ese vato es más hacker hermano No No me lo creo Vaya mierda Vaya mierda Hermano Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y seguimos con el mismo lag Cubecraft va de mal en peor Supuestamente iba a mejorar Pero si Igual la verdad Yo no le veo ninguna mejora Esta mierda ¿Usted le veo una mejora? Yes ¿Qué mejora? Ninguna Pues que crack eh A veces pienso que Que le dieron inteligencia Pero de sobra a usted A ver Sinceras Sinceramente chicos Tiene una que otra mejor así Pero no No se nota mucho Es una mejora que Que la verdad A ver Me toca No se que es el problema de ustedes No se que es el compañero Que sabe que esta fecada Ah en serio ¿Usted esta al lado mio? No Al lado tengo el rojo Vale yo voy a ir a por el equipo rojo Dai por favor Déjame coger bloquecitos Déjame coger algo Con trece Que entre más me crece Más me... Ah no Era al revés Vale Igual manera Igual O sea va a sufrir el focus Claro Es que Ay ¿Por qué se me ocurre Mandarlo al sub más pesado A otro equipo? Ay dios mio A ver Yo por aquí Me vengo A la isla roja Ahí donde logre llegar No Mi compañero Está feca El rojo A tomar por saco Solo es uno ¿Verdad? O sea Ya El huevito rojo A tomar por saco Hermano Ahorita Así que yo no sé Que Que ir a hacer el rojo Cubrió el huevo a tiempo Cubrió el huevo a tiempo Vale Deja hacerme poco El rojo se acaba de ir A la chinga madre Fuera 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 Listo Y voy a ir a matar El rojo Al verde Ese que me hizo focos ¿En serio? Si O sea Me he encontrado uno Pero Me he cambiado Vale Tenemos un problema Compi Si tú no te lo cargas El amarillo ¿Qué hace? Ya me da la ventura ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy uy Ese man Se le nota ¿Qué haces amarillo? ¿Qué haces? No Ya me lo rompió Ay Le rompieron el huevito Qué pena Qué pena me da de su parte El amarillo Qué carajosa ¿Dónde estás? Uff Lo maté No Y me caí Y me caí Y me caí Y me viene el otro Y me he caído Yo no sé qué hace el amarillo Ajá Que Day también está acá conmigo Vale Eres el grande compi Eres el grande Day A ver Me acabo de hacer una espada Necesito Encontrar el amarillo Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Lo he visto Lo tengo en mira Amarillo no Yo no sé Yo soy fuera de mi isla Con dos corazones Hijo de tu madre Venga Toma por saco amarillo Fuera de su isla Con dos corazones Vale Dígame dónde Y yo lo voy a rescatar Lo voy a matar Ya Yo me voy por mí ¿Qué? No, no Lo voy a rescatar Lo voy a rescatar Tranquilo Voy Voy para su isla Y después voy para la roja Se va Hijo de tu Vaya lagazo mierda Esta de Cubecraft Vaya asco de Cube Vaya asco de Cube Me viene un rosado Me viene un rosado Me viene un rosado Hijo de tu madre Que mal me va esto Que mal Puto asco Puto asco Bueno ya mi compañero Se ha encargado de usted Que bonita vecindad Que bonita vecindad Que a la vecindad del chavo Aquí me maman Tres pelotas Que bonita vecindad Compi ¿Cómo estamos? Hermanito A ver ¿Quiere dejarte comer? A la madre Que me vienen los verdes Que me vienen los verdes Me vienen los verdecitos Ala, ala, ala Un verde, ala Otro verde Venga A furular No No, no, no Me cago en tu vida Se cayeron Vale Dai es grande Dai es lo más grande A ver Yo tengo un Serio problema aquí Es que necesito cosas Necesitamos No sé Como sea mejorar esto Porque si no No hacemos nada Dime Ahí está Listo Mientras Dai se queda ahí Yo me quedo acá No hay ningún tipo de problem No problem No problem A ver Mientras te estás pecando Puedes decirme Que ven el panorama Que bonito es jugar ¿No? No Deje de comer Deje de comer Deje de comer Que pesado es O sea Usted no deja hacer nada En paz Me cago en mi vida Ahí está Fuera Y 20 Listo Tengo para hacerme comida Y necesito Lo que es Un pico Y bastantes bloques Y dice Iba para la isla roja Vale A ver Tengo el pico Y tengo bloques Comemos Comemos Perfectísimo Como cogemos Esto aquí Y ya está Con esto aquí Yo creo que voy Super bien Listo Listo Un stack y medio De bloques Perfecto Nos queda El light blue Que son dos Vale En todos son dos De hecho En todos son dos Esta mi pregunta Es ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Acabo de ver A un equipo Sí, sí Se lo escucha Mal y claro Pero dígame Fuera No ¿Por qué llevo El retraso encima? ¿Por qué? Porque no puede ser Una persona razonable No puedo poner Los bloquecitos Asegurando No No, 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 no Yo tengo que ir Como la gran M Como la Yo me cago en mi vida Se lo juro Yo me cago en mi vida Y dai Parece que lleva Los mismos retrasos Que yo Ya no soy el único Me siento orgulloso De que mis suscriptores También sean igual De retrasados A ver Treinta Vale Esto por aquí Tengo comida Necesito bloques Por favor Bicho ¿Quieres salir de mi pantalla? Gracias Tenía un bicho En mi pantalla Hermano Hermano Primo Amigo Suscripto No sé En Lifeblood Necesitamos ir a por ellos Necesitamos ir a por ellos Un stack Y 16 Esta vez llevo menos Que el otro Pero Ya saben lo que hice Entre menos lleves Más grande te haces No ¿Cómo era? Ya le he cagado Dejámoslo en En que llevo menos bloques Y ya está ¿Vale? ¿Sí? A ti también te gusta Esa idea ¿Verdad? Pero Que pendejo estoy Vale Se acaban de cargar A ese equipo Genial Yo Voy A por los verdes Adai también está aquí Vale Los verdes los tenemos Al ladito Yo no sé No sé ¿Qué está diciendo? Comentando A ver Espéreme Compi Uy Que mal El compañero Se va Ahí solito A saco Paco Se cree aquí El más guay De su casa No 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 Tú tal vez Lo mates A mi compi Pero yo te mato A ti Eso Quiere decir Quédate quieto La madre Trola Esta Vení Vení Furulando Usted también Venga Toma por saco Adiós al huevo Ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué? Ahora sí Ahora corre No Ahora corre Corra Corra No me caí solo No 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 Yo me caí Esta Cosa No la crea Le está mintiendo Yo me he caído Y me caí solo De paso Así que Eso es para rematar Yo no me voy a hacer comida Porque me está saliendo De los huevos No hacerme comida Lo que quiero decir Lo va a matar Por favor Que pesado eres Que pesado eres Hijo mío Ale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Yo si sé Donde te has ido Hermano verde Yo si sé Donde te has ido Esa es una isla Está comprando En su propia isla Que está comprando ¿Su muerte? Lo que va a saber Es que está comprando Ahí se salió Por la isla azul A ver Se lo va a encontrar Se lo va a encontrar Primero Dai Que yo Es que está clarísimo Es que yo me he venido Para el lado contrario Pero me hace asco Como que pro O si es hacker No sé Vale ¿Quién lo ha matado? ¿Dai o el otro? Vale Lógicamente Lo ha matado el otro Porque Si no aquí Yo creo que Él va a ganar Vale Está yendo por nuestra isla Muy bien Pues media vuelta Y de regreso A la isla Hermano Que pendejo soy ¿No? A ver A ver A ver A ver Se ha encontrado con usted Está arriba Está subiendo Está subiendo Está subiendo Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya te he visto Primo Pues vale Pues vale Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartí con todos sus amigos Activa la campanita Deja de cogeme La madre que te parió Que lo ven niños Y ya estaría Ya estaría Bueno Bueno No te me pongas triste No te me pongas triste Perdóname Perdóname Eso Muy bien Eso Bueno aquí lo ven niños Esta parte va censurada Adiós chicos Diga adiós 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 Dai Adiós Ahí está Despedido de todos Adiós 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 Gracias.